¿Sabías que hay un antiviral que puede combatir la gripe en sus primeras etapas? En los próximos segundos te explicaré qué es Sanamivir, para qué sirve y cómo se usa. Sanamivir es un medicamento antiviral. Se utiliza para tratar y prevenir la gripe. Funciona bloqueando la acción del virus de la influenza. Para tomarlo, generalmente se inhala a través de un dispositivo especial. Los médicos lo recomiendan en las primeras 48 horas de los síntomas. Esto aumenta su efectividad significativamente. Es importante seguir las instrucciones del médico. No debe ser utilizado sin prescripción médica. ¿Te ha sido útil esta información? Daulac y suscríbete para más datos interesantes sobre salud. Siempre consulta a un profesional antes de tomar cualquier medicamento. Sanamivir puede ser una herramienta valiosa contra la gripe. Recuerda, prevenir es mejor que curar. Y eso observa. ¡Suscríbete al canal!